La formación laboral en los escolares desde las primeras etapas del proceso docente educativo es fundamental para enfrentar la vida adulta con disciplina, responsabilidad y sentido de pertenencia. Vamos formando al niño ya desde tempranas edades para que sean niños productores y no consumidores, eso es muy importante en ello, y desarrollando el amor al trabajo también. Para cumplir con este propósito, el claustro de la Escuela Primaria Armando Mestre del municipio Granmense de Niquero desarrolla diversas actividades con pioneros de los primeros grados, entre las que resaltan las encomiendas laborales. Tenemos la parcela, tenemos el rincón de la naturaleza, plantas medicinales, tenemos plantas ornamentales, tenemos plantas frutales, tenemos la asignatura del mundo en que vivimos, están los turnos de formación laboral específicamente, pero de ahí aprovechamos la asignatura de lengua española, de matemática, para vincular a diario con la formación laboral. De igual manera se inculca el amor al trabajo en los pioneros de quinto y sexto grados de forma teórica y práctica. Aprovechamos las asignaturas como es la de educación laboral, donde hay un turno que es de formación laboral, con los alumnos arreglamos mesas, las sillas, también tenemos la asignatura de ciencias naturales que también la vinculamos, sembrando plantas, lo que es la limpieza de los alrededores de la escuela. Cada día sembramos más plantas para que nuestra escuela se vea más bella, ayudamos a los auxiliares de limpieza a recoger las áreas, también sembramos plantas de jardines, de guayaba, de malanga, de plátano. La formación laboral encuentra espacio en las diferentes asignaturas de los planes de estudios de cada grado escolar, en pos de preparar integralmente a las nuevas generaciones para el futuro. Madeleine Toledo, Sistema Informativo de la Televisión, en Granma.